Para crear un usuario en la plataforma educativa del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, primeramente, abre el navegador e introduce en la barra de direcciones la siguiente URL. aula.ittg.edu.mx Dirígete a la opción Registrarse como usuario. Da clic en Comience ahora creando una cuenta nueva. Escribe el nombre de usuario en minúsculas. Para crear tu contraseña, recuerda que debe cumplir con los requisitos de seguridad indicados. Ingresa tu dirección de correo electrónico. Confirma tu dirección de correo electrónico escribiéndola nuevamente. Completa los campos requeridos, nombre, apellidos, ciudad y país. Para finalizar el registro, da clic en Crear cuenta. Es necesario validar tu cuenta desde tu correo electrónico, por lo que debes ingresar y dar clic en el enlace de verificación que encontrarás en el correo de confirmación. De esta manera, habrás completado tu registro. Recpp. Op Vitale. Apuntvantar. Apuntamiento. Apinoza. Apuntamiento. Gracias.